de las drogas ilícitas. La reanudación de los diálogos se abre la puerta a uno de los temas más polémicos, el narcotráfico. Cuarto punto de la agenda que tuvo que ser adelantado por la concordancia que tendría con el resto de ellos. Esperamos trabajar de lleno con la delegación de las FARC en la construcción de acuerdos sobre este punto, punto que es clave para alcanzar el fin del conflicto. Y es que para el gobierno nacional este es una de las negociaciones más importantes y si no se llega a un acuerdo sería imposible llegar al fin del conflicto. Tan importante es que ya se tiene un borrador de la propuesta por ambas partes. No tendríamos éxito en la tarea del desarrollo agrario, del desarrollo agrario integral sin una solución al problema de las drogas ilícitas. Igualmente, para alcanzar verdaderamente el fin del conflicto debemos atacar de fondo y con decisión este fenómeno. Los temas que se tratarán serán programas de sustitución de cultivos ilícitos, planes de desarrollo, prevención de consumo y solución al problema de producción y comercialización de narcóticos. Se espera que a finales de febrero se hayan concluido las conversaciones sobre este tema.